¿Cuál es el problema de todos los que están conectados? ¿Cuál es el problema? Si de todas maneras muertos o vivos, somos de Cristo. No importa, sigamos haciendo la obra de Dios. Predicamos, Timoteo, sigamos haciendo, predicando el Evangelio. Que coloquen a Cristo a tiempo y distiempo, Timoteo. Sigamos haciendo liberaciones. Sigamos haciendo congresos. Seminar de guerra espiritual. Conquistemos el Estado. Conquistemos todo Venezuela, el país. Conquistemos al mundo entero. Vamos con Cristo. Vamos a hacerla con Cristo. Que todo es ganancia en Cristo Jesús. Muertos, vivos, somos como de Cristo. ¿Cuál es el problema, Timoteo? Aríbase de fuego, Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Ese es Cristo de los muertos. Ese es el mensaje. Mi hermano, este es el mensaje que tenemos que tener siempre nosotros. Por Cristo, sigamos avanzando. Que si yo tengo que yo, yo menguar, menguar para que crezca Cristo, yo menguo. Si es, si es, yo apartame, pero que crezca Cristo. Mi hermano, es por Cristo. Es por el mensaje de salvación. Es por Cristo. Eso es cuando tú nunca se lo va a olvidar. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo. Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Todo lo que estás haciendo tú es por Cristo. Lo que tienes que hacer tú es por Jesucristo. No es por ti ni por mí, Timoteo. Es por Cristo. No es por Roger Muñoz que hacemos esto. No es por Cristo. Hacemos seminario y conferencia. Liberamos. No es por Roy Muñoz. Por Cristo. Libera. Es por Cristo. El mensaje es por Cristo. El mensaje, mi hermano, es por Cristo. Hay que llevar a Cristo por todo lado. Por todo lado. Hacer la paz con la otra gente por Cristo. Perdonar. Porque hay que hacerlo por Cristo. Porque no dice que hay que perdonar. Hay que perdonar por Cristo. Si le apoyaron unos a los otros. Es por Cristo. Todo es por Jesucristo. Aquí estoy. Aquí estoy. Delante de ustedes. Es por Jesucristo, mi hermano. No por mi esposa, mis hijos. No es por Jesucristo. Si vamos a hacer por Jesucristo. Cristo. Cristo. Ese es Jesús. Acuérdate. El linaje de David. Ese es de Jesucristo. Ese es el mensaje. Hagamos las pazes los unos con los otros. No odiarse entre los unos. Entre hermanos y hermanos de Cristo. No odiarse. Perdonarse por Cristo. Seamos siervos por Jesucristo. A muchos se les olvida eso, mi hermano. Y pelean unos con los otros. Los celos. La contienda entre hermanos. Oye, que ofensa contra Jesucristo. No le dan pena que esa persona también es de Jesucristo. Somos hermanos. Somos hermanos. Tenemos un mundo padre que es Dios mismo. Somos hermanos. Amarnos los unos a los otros. Apoyarnos los unos a los otros. Y todo es por Cristo. Para dar buen ejemplo de que somos de Cristo. Para que el mundo conozca que somos de Cristo. Dando buen testimonio ante los creyentes y los no creyentes. Que somos de Jesucristo. Eso todo es por Cristo. Todo es por Cristo. Todo es por Cristo. Yo fui a Venezuela y voy a ir en muchas partes. Pero por Cristo. Para que conozcan a Cristo. Vean el amor de Cristo. El poder de Cristo. Para que conozcan a Cristo. Sangre salva por Jesucristo. Ese es el mensaje de nosotros. Dar la vida por Cristo. Pablo dice Demoteo. Y también nosotros. Tenemos que estar derivados. Seguir, 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 seguir. Apoyando a que conozcan a Jesucristo. La liberación. Hacemos liberación. Es para que la gente conozca a Jesucristo. Que libera. Que salva. Que des poder. Porque el mensaje. En liberación. Sanidad. Son herramientas. Para que la gente crea en Jesucristo. Son medios. Porque al final es que conozcan a Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Pablo dice a Timoteo. Timoteo tiene que seguir. Timoteo. Yo estoy preso a Timoteo. Preso por Cristo. Timoteo. Acuerda el linaje. Acuerda de Jesucristo. Retén lo que has tenido. Retén. Retén. Anímate. Ayuda al fuego. Está en ti. Eso es el mensaje. De nosotros. De todos cristianos. De todos cristianos. Cuando tomamos conferencias. Nosotros tomamos conferencias. Que es respiritual. Cuando empiezo a hablar. Nosotros. Hablamos. Puede estar cualquier denominación al frente. Cualquier doctorado. Pastoado adentro. Escuchando la conferencia. Pero yo sé. Que lo que vamos a tener comunión. Vamos a coincidir con esto. Yo digo la gente. A todos ellos. Que hay un problema grande. Que la gente. Que la gente. Mucha gente no conoce a Cristo. Tienen que conocer a Jesucristo. Es el evangelio del poder de Dios. Que la gran comisión. Que la gran comisión. Ha fallado. La gran comisión. Porque la gente. De dar a conocer a Jesús. A Jesús. Con poder y autoridad. Porque hay un reino allá. Concidimos. Es un mensaje sencillo. Cualquiera entiende. El evangelio. Es sencillo. El evangelio es sencillo. El enemigo. Ha vuelto muchas cosas. En realidad. La cosa. Pero el mensaje es. ¿Cuál es el mensaje? Iglesia. ¿Cuál es el mensaje? Que conozcan a Jesucristo. Ese es el mensaje. Sencillito. El mensaje. Colocado. Todo gira. Todo gira. Todo gira. Todo debe girar. Incluso la vida de usted. Mi vida. Todo debe girar. Es a Jesucristo. Ese es el mensaje. A Jesucristo. Por eso yo voy con seguridad. Donde vaya yo. Yo. Porque yo voy a hacer ahora. De Jesucristo. De Jesucristo. Y a toda la nación. De predicar el evangelio. Expulsar demonios. Lo hago por Jesucristo. Porque me da otra parte. Me da otra parte de Jesucristo. Hay que hacerlo. Hermano. Yo sé que Pablo. Cuando habló Timoteo. Che que Timoteo. Se puso las pilas ahí. Se puso las pilas. Porque él está hablando. Era un hombre de Dios. Pablo. Era su mentor. Era su padre espiritual. Y él sabía quién era Pablo. Por eso Pablo le dice. Predica lo que yo. Predica la gente idónea. Enseña lo que te enseñó a ti. Timoteo. Porque Pablo fue un hombre. Pablo fue un hombre fiel a Cristo. Gracias a mí. Y la gracia de Dios. Que Dios escogió a un Pablo. A un hombre. El cual antes perseguía la iglesia. Antes. Fue cómplice. Matar a Esteban. Atacaba a la iglesia. Pero la gracia de Dios. Escogió a un Pablo. Dios lo escogió a Pablo. Para hacer lo que hizo Pablo. Y gloria a Dios. Por eso. Un hombre. Muy agradecido con Dios. Que él sabía. Dónde lo sacó. Dónde lo sacó Dios. Y le entregó totalmente la vida. A Jesucristo. No Pablo. Era un buen mentor. Eso es un buen ejemplo. Un buen ejemplo para nosotros. Tenemos que seguir adscrito eso. Y saber. Recordar siempre. De dónde Cristo nos sacó. Dónde nos sacó. Nosotros éramos nada. Éramos nada. Por eso toda la vida. Tenemos que adscrito. Y predicar a Cristo. A tiempo y distiempo. Todo el tiempo. Todo el momento. A Cristo Jesús. Todo mensaje. Todo mensaje que demos. Debería llevar a la gente. A Jesucristo. A veces yo lo entiendo. En las conferencias. Congresos. Porque hay personas. Cristianos. O pastores. Que hablan. No quieren saber nada. De acá de Cristo Rivera. De las conferencias. Y saben por qué. Dicen ellos. O saben por qué. Creo que intuyo. Porque ellos no son de Cristo. Porque nosotros. En cada conferencia. Lo que nosotros hacemos. Siempre es. A Jesucristo. Siempre nos dedicamos. A Jesucristo. Para que no tengan a Jesucristo. Y aquellos. Que no quieren escuchar. Un mensaje de predicación. De acá nosotros. O no quieren escuchar. Los hombres. No quieren entrar a liberación. O congreso de liberación. Es porque realmente. No son de Cristo. Porque el que. Oye. Porque si yo soy de Cristo. Y hablan de Cristo. Digo. Si yo soy de Cristo. Tengo de Cristo mi corazón. Y yo sé que ese hombre. Habla de un sermón de Cristo. Y pone. En primer lugar. A Jesucristo. Yo me identifico. Y digo. Ese hombre de Dios. Ese mensaje de Dios. Ese congreso. Es de Dios. Porque está hablando. Del cual yo creo. En Cristo Jesús. Pero si no lo hacen. Es porque hay algo raro ahí. De hecho. El diablo metido ahí. El diablo metido. Es difamando a la gente. La cosa. Pero el diablo. Es que. Es que todo es Jesucristo. Todo es Jesucristo. Todo es Jesucristo. Cristo Jesús. Mi Rey. Mi Dios. Gracias. El Rey. Porque tú nos has revelado. Quién eres tú. Jesucristo. Pare. Y ayúdanos. A que. Así que nosotros conocemos. Quién eres tú. Rey. Nosotros no nos pregonsemos. No nos da el temor. De hablar. Quién eres. De la densidad del mundo entero. Quién eres tú. Jesucristo. Ayúdanos. Señor. Mi Rey. Y te misericordia. Si de algunos. Nosotros. Es que. En un tiempo. Señor. Hemos fallado. Por temor. Por vergüenza. O por cualquier razón. Señor. No haber. Glorificado. Tu nombre. Cuando tenían. Que haberlo glorificado. Que es en todo tiempo. Señor. Rey. Mío. Señor. Tú eres todo. Jesús. Benditas al mundo. Señor. Por amor. Por amor. Y lo que es. Los indicados. A darte mensaje. Somos nosotros. Los que hemos sido redimidos. Los cristianos. Señor. Y perdóname. Mi Rey. Porque hay muchos cristianos. Señor. Mi Rey. Que no están glorificados. Tu nombre. Hablan. 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 Y nunca. Casi nunca. Mencionan. En esa conversación. Jesucristo. Jesucristo. A ti. Jesucristo. Oh. Mi Rey. Te misericordia. Señor. Si. Si nosotros. No hemos fallado. Una parte ahí. Solo misericordia. Dios mío. Porque eso es grave. Muy grave. Señor. Y ayúdanos. Señor. Jesús. A estar pegado a ti. Más y más. Señor. Más. Más. Gracias a ti. Gracias a Jesús.